Este viernes el Banco Popular de China, el central del país, recortó la cantidad de dinero que algunos bancos deben mantener como reserva por segunda vez este año. Aunque los analistas esperaban esta medida, su envergadura fue mayor a la prevista. El objetivo de la medida es impulsar los préstamos, especialmente para las pequeñas empresas. El recorte de 50 hasta 100 puntos básicos en el coeficiente de reservas obligatorias podría liberar cerca de 550 mil millones de yuanes de liquidez al mercado, cifra que equivale a 79 mil millones de dólares. Los bancos que califican para ser incluidos en la medida son aquellos que han alcanzado las metas de financiamiento inclusivo. Por su parte, el coeficiente de reservas para los bancos de acciones compartidas será recortado en 100 puntos básicos adicionales. El Banco Central de China ha estado implementando una política de relajamiento monetario desde que comenzara el brote del nuevo coronavirus. Gracias por ver el video.